Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de Genarink Online Aquí estamos de vuelta a la ciudad de los santos como estáis viendo En este caso os vengo a enseñar la nueva ropa Del nuevo DLC Dinero Sucio, si Os vengo a enseñar la nueva ropita pija Que seguramente hayan metido porque bueno, el DLC es para gente En plan así, multimillonario, ojo que me coma la farola Vamos, o sea, le he chocado los 5 a la farola ¿Habéis visto tío? O sea, dale para atrás al video Le he chocado los 5 de una forma un tanto Rara, pero bueno, da igual En el caso, os vengo a enseñar la nueva ropa aquí en la tienda De Suburbán Tío, vaya nombre más Difícil de pronunciar Bueno, da igual, en el caso, vamos a entrar dentro de la tienda Porque obviamente aquí dentro donde está la ropa Y obviamente fuera nos pueden enseñar, bueno, da igual En el caso, vamos a irnos aquí a la dependienta A la señorita ¿De qué tiene cara esta señorita? Madre mía, qué cara, por favor, como mires así A la gente que venga a comprar toda la tienda, se van corriendo Tiene cara de De... ¿De qué nombre? De María Oh yeah, sí, tiene cara de María, chicos Vale, no sé por qué, pero le busco nombre Según las caras a toda la gente de los santos Bueno, en el caso, vamos a mirar la toda la ropa aquí De diseño Ya sé que bueno, todo esto anterior Era del DLC de... Los atracos, creo, ¿no? ¿De golpe? Ah, no Sí, sí, esto era de los atracos Y creo que ya estaba No sé por qué me aparece aquí en plan como si no lo hubiera visto nunca Esto ya estaba, ¿no? Sí, creo que sí Vamos, yo diría que sí, vamos Esto, vamos, yo creo que esto ya lo vi hace tiempo Pero no sé por qué me sale como si no lo hubiera visto Ostras, creo que es nuevo, ¿eh? A ver, de golpe minimalista No lo sé Mira, yo creo que esto ya estaba Lo que pasa es que parece... Me parece raro A ver... Bueno, da igual En el caso, lo que sí es nuevo, confirmado Es lo que está aquí abajo Que pone de diseño Que bueno, vais a ver que es un poquito pijo Mola, o sea, la ropa la verdad es que mola Mira, aquí lo tenéis O sea, la verdad es que mola mucho la ropa esta Sobre todo, mira, los trajes todo de lana aquí abajo Este, 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 este Este me encanta, tío Este es en plan Justin Bieber, ¿sabes? En plan... A tope de power En plan todo pijo de... Vamos En plan de estos famosos americanos, ¿eh? Madre mía, chaval Me encanta O sea, sinceramente O sea, 105.000 dólares O sea, cuesta esto, ¿sabes? Se llama importante, ¿sabes? Así tal cual Se llama importante la ropa Y punto, ¿sabes? Es la ropa O sea, esto no es una ropa No, no, esta es la ropa del juego, ¿sabes? En cleves, chicos Sinceramente me encanta Solamente hay una que cuesta más que esta Que es esta, que cuesta 113.000 Esta, sinceramente, me parece una mierda Me encanta esta, ¿eh? De verdad Seguramente me lo compre en un futuro, chicos Que está muy potente, tío Esta también mola mucho Pero es que está, tío Esta es en plan así Importante, ¿sabes? Ropa importante Me encanta, me encanta Sinceramente está todo guapa A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí la típica de La típica ropa ahí de detective ¿Sabes? Que también está muy chula A ver, pues esta también está muy guay En plan así Yeah, ya ni qué A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esta también está muy guay Esta también multicolor mola Pero son muy caras Como os estéis fijando Cuestan un pastote bastante, bastante elevado, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? A lo mejor tenemos por aquí más ropa suelta Creo que no Porque siempre suelen poner Toda la ropa Toda la ropa que no hubo que poner La ponen ahí en las indumentarias A ver, suéteres ¿Qué es esto? Esto ya estaba, creo Qué bonito mi pecho Ahí con el rayo de Rayo McQueen Vale, chicos, a ver Americanas Aquí tenemos las americanas nuevas, supongo A ver, a ver, a ver Bueno, aquí no están las americanas nuevas, ¿eh? ¿Qué va, qué va, qué va? Supongo que estarán a lo mejor en Sobretotos Aquí, aquí Esto es lo nuevo, esto es lo nuevo Aquí tenéis los abrigos Que cuestan cerca de 20.000 dólares cada uno Madre mía, chaval Que si camisetas de ¡Ostras, camisetas de diseño! Estas son nuevas, ¿eh? Sí, sí, sí Estas camisetas son nuevas Mira qué guapa esto, chaval Como molan, en realidad, ¿eh? Bueno, tío, ¿y esto? Andrómeda Pero, tío, por favor ¿Qué es esto? Dorada brillante ¡Lol! ¡Qué ortero! ¡Una camiseta dorada! ¡Lol! ¡Qué ortero! De verdad, no me gusta nada A ver Suéter, esto ya estaba Como ya hemos visto antes Chaquetas de bomber Estas también son nuevas Mola, mola Me gustan, me gustan, me gustan Están guapas, tío Y creo que ya por aquí no hay nada más Chalecos de traje Esto ya estaba A lo mejor hay algo nuevo aquí abajo Bueno, no, parece que no Y ya, pues Los pantalones, pues no creo que haya nada nuevo O sea, lo hemos visto antes ahí En lo de las indumentarias Vamos a mirar los zapatos Por si acaso hay algo en plan Nuevo de zapatitos A ver aquí Zapatitos Veamos Eh, zapatillas de deporte Es que no creo que haya ¡Ostras, sí, sí! Esto es nuevo, esto es nuevo ¡Oh, cómo molan estas! Estas son como las de Jason Derulo En plan de la nueva can... No, no, Jason no Me he rayado Jason Derulo no Sí, no Hay un tío también Que se parece mucho a Jason Derulo Que ha sacado una nueva canción Que tiene esta ¡Ostras, son iguales, tío! Tiene la misma zapatilla ¿Qué está? Que sí, la nueva canción esta Que dice ahí, ¿cómo dice? No me acuerdo, tío En plan... Eh... ¡Hestu brago! ¡Hestu brago! Sí, una canción de esta Nueva que ha salido Pero no me acuerdo del ritmo, tío No me acuerdo del ritmo No hay cual El caso es que Tiene la misma zapatilla De la canción esta Que es súper famoso Y estas son iguales, tío De Leopardo Mola mucho, tío Mira cómo salta Está feliz mi persona Que le ha gustado Le ha gustado Pues nada, chicos Aquí tenéis... Esto también es nuevo, creo No lo sé La nueva ropa que has metido Me quedo con las indumentales, tío Creo que me he cambiado la ropa, eh Dentro de poco Me han gustado mucho las indumentales Estas que hay por aquí Lo dicho Aquí me despido Con mis indumentales Que me compraré en un futuro ¡Oh, chaval! ¡Cómo mola! ¡Oh, chaval! Mira, mira, mira Mira que me levanto los bracitos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué estilo! Pues nada Aquí me despido Dejad un pedazo de like Y favoritos Si os ha gustado Suscribiros Si os ha gustado Dejadme un comentario Que os ha parecido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!